Es que somos... ¿Qué somos, güey? De GameForce, güey. Somos embajadores de GameForce. Somos... ¿Sabes qué? ¿Te imaginas de estar baneados todos los canales a que de repente es el embajador de GameForce? ¡Hala, güey! ¡Eh! ¿Votó un cabrón aquí, güey? ¿O se puso el Steel, güey? ¿Cómo el Steel? Se puso el Steel, güey. ¿El Steel, güey? ¿Cómo se llama ahora? ¿El Steel, no? No sé de qué me estás hablando. ¿Cómo se llama la cosa esa que es la habilidad del ninja que es invisible? Ah, el... El Shealt, algo así era. ¿El Steel, no? Ahora se llama Caramuflaje, pues se llama ahora. Caramuflaje.